Hola gente bonita, hoy estamos en un nuevo video con Loli Sanayi y pues hoy vamos a cantar una canción de Rodolfo el Reno y pues hoy se me dio la gana de tocar con este porque con este toqué la de Camilo, vida de Rico y pues ahora voy a tocar con este no, se lo voy a poner por allá eso, miren bueno, hoy vamos a cantar la canción de Rodolfo el Reno las pisadas serían sol re do y la siete serían las únicas pisadas la siete y do solamente se tocan una vez para que no se preocupen en nada de eso para que no anden haciendo ay, go, do ay, go, la siete y pues para que anden así entonces sería así uno, dos, tres el Reno del Reno que tenía la nariz rogaron y la rana con un brito sin duda todos los compañeros de Reyes sin parar en el buen amigo su rellente se cayó pero navidad llegó sentar los bajos que agoló un foro el jo con un cinturón con un cinturón con un nariz tirando del tineo barro dos por sensación y de este y el momento todo esto se acabó todo lo que se acabó toda luna se acabó toda luna se acabó Y pues hasta aquí se acaba el video De hecho esta canción está súper Cortita Y pues espero que les haya gustado mucho Denle muchos likes para que se apoyen Pues mis dientes No creen que anda bocina porque no estoy conectada Pero mis dientes Me parece que es un mal chupito Ya sé Pero bueno, pues espero que les haya gustado El video, denle like Suscríbanse, activen la campanita Para que no se pierdan los buenos videos Adiós